A través del confuso esplendor, a través de la noche de piedra, déjame hundir la mano y deja que en mí palpite, como un ave mil años prisionera, el viejo corazón del olvidado. Déjame olvidar ancha piedra, la proporción poderosa, la trascendente medida, las piedras del panal y de la escuadra, déjame hoy resbalar la mano sobre la hipotenusa de áspera sangre y silicio. Cuando, como una herradura de élitros rojos, el cóndor furibundo me golpea las sienes en el orden del vuelo y el huracán de plumas carniceras barre el polvo sombrío de las escalinatas diagonales, no veo a la bestia veloz, no veo el ciego ciclo de sus garras, veo al antiguo ser, servidor, el dormido en los campos, veo un cuerpo, mil cuerpos, un hombre, mil mujeres. Bajo la racha negra, negra de lluvia y de noche, bajo la piedra pesada de la estatua, Juan Cortapiedras, hijo de Viracocha, Juan Comefrío, hijo de Estrella Verde, Juan Píes Descalzos, nieto de la turquesa, sube a nacer conmigo, hermano. Fragmento de alturas del Machu Picchu de Pablo Neruda Soy María Gabriela Aguilera, docente de la escuela primaria número 38 de Wilde. Fragmento de alturas del Machu Picchu de Pablo Neruda